... ... ... ...una actividad deportiva importante, importantísima, una de las más importantes que se organizan en nuestra ciudad a lo largo del año con una trayectoria que lo avala, que es el Open de Gol, la decimocuarta edición del Open de Gol de Linares. Y como digo, para dar los pormenores y los detalles de toda índole, de carácter técnico y todo lo demás, tengo esta mañana, me acompañan esta mañana en la mesa, a mi derecha Emilio Navarro, presidente del Club de Gol, y Manuel Amad, secretario de este mismo Club de Gol, La Garza. Así que yo, sin más dilación... Yo quiero agradecer en primer lugar a el ayuntamiento porque un año más colabora con nuestro club para dar el premio Cabria de Plata que lo hace que este torneo sea el más emblemático del que nosotros organizamos. En segundo lugar, por supuesto, igual que ha dicho Magdalena, quiero dar las gracias a los medios de comunicación y a los colaboradores que hacen posible que este torneo se lleve a cabo. Aquí los tenemos puestos en el cartel anunciador y nuestra intención es que este torneo siga siendo el principal torneo que nuestro club organice año tras año. Muy rápidamente, en cuanto al aspecto deportivo, este torneo se divide, vamos a llamarlo en dos. Uno, que es el sábado, en jornadas de la mañana y de la tarde, que está dividido en tres categorías en función del nivel de cada uno. Y los 56 mejores resultados pasan a la jornada del domingo, por eso se dice que es a 36 hoyos, que ahí es donde ya se lleva a cabo el premio Cabria de Plata. Entonces, es un torneo a dos días y como dato que podamos adelantar, pues hay inscritas unas 90 a 100 personas y tiene hasta ahora, igual que otros años, tenemos jugadores no solo de Linares, no solo de la comarca, vienen de Jaén, vienen de las provincias limítrofes, de Ciudad Real, de Manzanares, de Córdoba, incluso tenemos internacionales, es decir, tenemos jugadores de Norteamérica, tenemos jugadores ingleses, franceses también. Quiere decir que es un torneo internacional, podemos decirlo. Y por lo que a mí respecta, pues nada más, simplemente confirmar una vez más que este torneo es el que más asistencia tiene, que es un torneo que simplemente el hecho de que el premio sea Cabria de Plata hace que venga mucha gente de fuera a participar en él. Y, por último, dentro del programa de actos que nosotros hemos hecho y que ustedes tienen ahí copia, ayer ya se inició como un complemento a la competición una pequeña charla, un pequeño clínic sobre regla de gol. Esto fue dado por nuestro socio de honor, árbitro internacional y expresidente del club, José Luis Avilés, y tuvo lugar en el Parque Deportivo La Garza, en el aula de Las Cabañas, que tan generosamente nos ha cedido Toni Quesada, el director, al que también le damos las gracias. Y esto está enfocado una vez más a nuestra labor de que no solo queremos competición, queremos promoción, queremos formación y queremos que un poco la imagen del gol de deporte de élite, de deporte de tal, pues se vaya perdiendo poco a poco, puesto que como el que vaya por allí se puede ver, hay gente de toda condición, y con los precios a ser un campo público, los precios no es más caro jugar 18 hoyos que reservar unas pistas de pádel, por ejemplo, una pista de tenis. Entonces, con esta promoción, con esta formación, con esto, pues queremos ayudar a que la imagen y que cada vez más gente pueda ir. y por lo que a mí respecta, pues nada más, insistir una vez más, muchas gracias Macarena, por toda tu colaboración, toda la ayuda, a todo el personal de la concejalía, Raquel y todo el personal. Para agradecer precisamente al ayuntamiento toda su colaboración y toda su ayuda que nos presta año tras año a este club, nosotros hemos institucionalizado un trofeo que va a ser la identidad del club, está firmado por la marca Pablo Tito, de Úbeda, es único y como he dicho antes, lo hemos institucionalizado y entonces, en agradecimiento al ayuntamiento, le vamos a hacer entrega como club de Golacarza.